Sí, realmente es una gran alegría para el Club de Leones Centenario poder presentar a la ciudad de Villa Carlos Paz y a todos los vecinos esta hermosa campaña que es Sonrisas Carlos Paz, que viene de la mano de estos prestigiosos profesionales que entregan su experiencia y su conocimiento de manera solidaria para aquellos vecinos que lo necesitan. ¿Cómo ha sido la convocatoria? La verdad que ha sido bastante sorprendente porque vino mucha gente, más de la que esperábamos y ya hace varios meses que estamos trabajando para lo que es la definición de cuáles son los pacientes que van a ser atendidos. La convocatoria ha sido tan grande que hasta se han acercado vecinos y digamos personas que son de otras localidades pidiendo la asistencia de estos profesionales. Doctor, cuéntenos un poquito cómo se va a concretar esto. Bueno, esto realmente es un esfuerzo importante. Acá hay tres pilares fundamentales. Por supuesto el Club de Leones que hace la coordinación, va a recibir a los profesionales, los va a alojar. Hay una decisión también creo que a política a nivel de todas las ciudades que cumplimentan para que nosotros tengamos el accionar en los quirófanos de los distintos lados. Esta es una campaña que estamos contagiados de Neuquén porque esto nació en Cutralcó, Plaza Huíncul, en una localidad en la cual la gente de allá empezaron con este tipo de campañas. Ellos llevan más de 14 años y el Club de Leones de Alcutralcó, Plaza Huíncul, se puso en contacto con Centenario debido a que, bueno, yo fui muchos años allá a operar al sur y hacíamos cirugías solidarias como son estas. Mucha gente mapuche, gente que no tenía condiciones económicas para resolver su patología. Generalmente hay muchas secuelas de quemados, labio leporino, alteraciones a nivel congénito en el cual uno le puede devolver la posibilidad a ese paciente que se reinserte en la sociedad. Y bueno, yo decía cómo lo podemos hacer en el sur, que ayudamos a tanta gente y no en el lugar de donde es cada uno. Bueno, entonces, debido a esto, también el gobierno de la provincia de Neuquén nos ha dado un empujón en el cual también nos va a brindar material que es sumamente oneroso para una ciudad, ¿no es cierto?, para suturas, electrovisturí, que nos van a aportar para esta campaña una ayuda para que tengamos el arranque. Así que siempre agradecido al gobierno de Neuquén, a su ministro de Salud y al director del hospital de Plaza Huíncul, que vamos a dar una conferencia de prensa el día domingo, el día, perdón, viernes, tipo mediodía, en el cual todos van a participar y les van a contar la experiencia de ellos para transmitirle a Carlos Paz. Y realmente da la posibilidad que nosotros como sociedad, yo soy presidente de la Sociedad de Cirugía Plástica de Córdoba, y toda la sociedad se puso a disposición de esta campaña, o sea que vamos a tener profesionales de Córdoba que vienen en forma gratuita a operar gente a esta jornada, no solamente vienen también en apoyo gente que viene de otros lugares de Sudamérica, como el doctor Gorky Espinoza, que vienen a la campaña, vamos a tener más de 35 pacientes anotados para esta campaña, entre cirugías menores y cirugías mayores. Así que yo creo que esto es algo que aporta el sentido de ayudar al prójimo y darle una solución a gente que no tiene acceso a este tipo de cirugías. No es porque no las hagan bien en Córdoba, sino que está saturado los servicios, y muchas veces los hospitales de niños cuando pasan los 13 años ya no pueden ingresar a esas unidades hospitalarias porque se pasan en edad, entonces falta parte de su reconstrucción a nivel, por ejemplo, de los labios leporinos y no tienen resolución. Los institutos de quemados atienden la emergencia, hacen los colgajos y todo lo demás, pero siempre hay gente que necesita un retoquecito más para poder estirar bien un brazo, para poder volver a su actividad laboral. Yo creo que hemos tenido una recibida con los brazos abiertos del hospital municipal, se ha armado ahora, estamos en una época en todos tenemos grupos de WhatsApp, entonces se han incluido desde la gente de limpieza, gente de quirófano, enfermeras, médicos cirujanos del hospital municipal, todos los anestesiólogos que ustedes saben que van a trabajar fuera de sus horarios habituales de trabajo, o sea que ellos también están poniendo una gotita para que esto se dé, ¿no es cierto? Y están al tanto de todo lo que publicamos y los casos que tenemos. Hoy vamos a hacer la revisión de casos para indicar qué va a ser la cirugía que se le va a hacer a cada uno de los pacientes y aparte resolver los horarios de ingreso de cada uno de ellos. Entonces están todos esperando para que empecemos esta jornada. Realmente estamos muy contentos, agradecemos a la Municipalidad de Carlos Paz que ha brindado su apoyo porque a las tres patas que les digo yo, uno es el Club de Leones, el otro la Municipalidad de Carlos Paz y la Sociedad de Cirugía Plástica con todos los medios que vengan, no son solamente de la Sociedad de Cirugía Plástica de aquí, sino también vienen representantes de sociedades del norte del país, vienen doctores de Tucumán, en el cual son presidentes, las sociedades allá que van a venir a operar en forma gratuita también y que también van a seguir con el Congreso Internacional que también van a disertar en estos medios. ¿Qué se llevará a cabo esta campaña? 16, 17 de esta semana, de mayo. 16, 17 de esta semana, de mayo. 16, 17 de esta semana, de mayo.